¿Qué es la magia del orden? Y se lee un montón, cosas que en otro momento ni siquiera nos hubiera ocurrido, sí, se lee un montón. ¿Cuál fue la tendencia que más te llamó la atención o la que más duró? Y en su momento, por ejemplo, la tele ayudó un montón a esas cosas. Por ejemplo, cuando estaba Jorge Bucay. O, salía y lo que decía era, no sé, venían hermanados a buscar el libro ese día. O cuando salió Harry Potter, por ejemplo, que hacían colas, se anunciaba por una hora y se hacían colas. Para comprar el libro había que darles números porque era un horario mundial que podías vender y venían disfrazados. Era una locura y era una fiesta, era realmente una fiesta. ¿El lector ya llega con una idea de lo que quiere o allí está el trabajo de ustedes de descubrir qué le puede llegar a interesar? Y hay de las dos cosas. Estar el que claramente sabe, viene, saluda, se atiende solo, busca su libro y se va. Este quiero, claro. Esa, absolutamente, sabe dónde buscar, dónde meterse. Estar los que les gusta saludar y recorrer toda la librería, ver qué hay. Y estar los que vienen a buscar el puntual y ahí estamos nosotros para ayudarlos que se vaya rápido porque es lo que quieren venir, comprar e irse rápido. A ver, por ejemplo, si yo llego, ¿cuál sería la pregunta base? Que necesitas algo para leer. ¿Qué te gusta leer? ¿Algo para leer es la pregunta? Por suerte sí, algo para leer. ¿Qué tenés ganas de leer o qué te gusta o qué leíste? Y ahí hay que invadir un poco a la persona con preguntas porque a veces ni saben y se van recontentos. Y a veces venían por una cosa y se llevan tranquilamente a otra porque uno influye en eso, por suerte. ¿Está perdiendo terreno frente a los formatos digitales? ¿Crees que eso realmente está pasando? ¿O el libro es un objeto y nos gusta tenerlo en la mano, el olor del papel? Sí, absolutamente eso. A los lectores les gusta el libro y hacen un esfuerzo enorme por tener todos los meses su libro. Gente que compraba tres libros, por ahí se ajustan otras cosas y compra dos. Pero sí, sigue siendo un bien preciado y a los lectores difícilmente lo cambien por otro sistema de lectura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!